Buenas, buenas amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi gente 3.0, yo soy Rolo Geek y hoy amanecí bendito, bendito entre tanta belleza, mis amores, quiero presentarles señorita Arely Senado, Arely, ¿cómo estás? qué gusto volverte a ver Ay, mucho gusto, feliz de estar aquí, gracias por venir a nuestro lanzamiento con mi amiga Fanny Ay, ese lanzamiento está un tote y con ustedes Fanny Lu, Dios mío, qué bendición Felicísima, no hay mejor lugar en el que podría estar hoy, así que gracias Estamos acá porque están de lanzamiento una canción fantástica que te llevó a un lugar bien especial yo no sabía que te necesitaba tanto escuchar en la música popular, ¿cómo te sientes? Muy ilusionada, tengo mucha fe, tengo mucha alegría, siento que hemos encontrado algo muy bonito en el camino de mi carrera, siento que a la gente le ha gustado mucho y que ha sido una bienvenida muy bonita al lado de Arely, quien muy generosamente hay y ha sido no solo la amiga más especial, sino la artista más generosa y eso yo creo que son dos cualidades tan bonitas esta canción ha sido importante para mí, la hemos construido a lo largo de los años y hoy que la estamos lanzando, bueno la lanzamos la semana pasada con gran éxito pues es como para mí una bendición muy grande en mi carrera Oigan, tienen que escuchar Pacto de Olvido, fantástica canción que nos trae a estas dos grandes artistas yo quiero saber, me quiero volver un poquito, quiero chismosear porque tú sabes que somos re chismosos ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes dos se conocieran? Nosotros nos conocimos en mayo del año 2019 estaba yo invitada a la voz que es para cantar, Fanny era jurado, yo iba a cantar con Maite dices que no vuelves, tengo memoria prodigiosa y ese día que nos conocimos fue una química muy linda y nos miramos y dijimos tenemos que hacer nuestra canción tenemos que hacer nuestro proyecto y desde ahí empezamos como inclusive a mirar canciones porque Fanny me dijo no, yo quiero que sea en la música popular a mí la música popular me está coqueteando y yo quiero avanzar hacia allá y empezamos a mirar, a mirar canciones hasta que llegó en el año 2022 Pacto de Olvido a Nosotras ¡Wow! ¡Fantástico! Yo no sé si Anelis sabe, Maite era mi finalista yo no sé si tú sabes que la que decidió invitarte fui yo, de repente no sabes ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso me gusta decírtelo, ah porque la amo, porque siempre la he respetado y admirado y yo quiero que mis niños siempre se luzcan, cuando estaba en la voz para mí era esa una gran prioridad, entonces siempre escogía con mucho cuidado y con mucho amor esos invitados que yo sabía que los iban a hacer lucir en los géneros más especiales, como los más destacados dentro del género que escogía y bueno, la reina Nada más ni nada menos que la reina Bueno amigos, llega Pacto de Olvido, vamos a ver una situación bien particular y yo les voy a confesar que pues puede que yo esté viviendo una situación similar yo no sé si tú sabes de dónde sale esta canción Pacto de Olvido es una canción que nos mandó Mariana López y César Morquecho de México dos compositores, pero cuando nosotros la recibimos, la recibimos como una bendición ¿Por qué una bendición? Porque Fanny y yo siempre nos hemos caracterizado por dar mensajes positivos, de empoderamiento de que la mujer se tiene que levantar de las cenizas, de que tiene que ser guerrera que tiene que ser valiente, entonces nos gustó mucho porque este pacto de olvido la mujer está diciendo ven, dejemos ya este pacto de olvido, este pacto de odio, de resentimiento de peleas, de todo, entonces un mensaje que cuando uno va a explicarlo tiene algo de qué hablar, tiene mucha tela para cortar Es una canción bien especial, nosotros vamos a ver un mensaje en donde pues precisamente como lo decía Arelis, está ese personaje como un poquito, nosotros nos odiamos, pero no, no, es que no debemos odiarnos, nosotros sabemos que nos amamos ¿Alguna vez viviste algo similar? Yo creo que la vida es una permanente invitación a revaluar esos sentimientos negativos que solo te hunden, o sea cuando te llenas y permites que tu corazón cargue sentimientos negativos, te haces daño a ti misma, entonces la vida es hermosísima cuando perdonas, cuando entiendes un proceso que de repente te ha llevado a no querer estar con alguien más a decidir odiar, a decidir resentir y de repente encuentras una solución más bonita para ti y es perdonar y es aligerar tu corazón y es volver a reencontrarte con esos seres humanos que has querido, a veces nos equivocamos, te das cuenta que todo pudo haber sido un error y hay un pacto de perdón que sana y que te invita a ser feliz Hay algo muy especial en esta película y yo se los voy a decir desde mi misión y es que es una canción en donde precisamente como decía Arelis, la letra y el mensaje cambia un poco, es un mensaje un poco que como lo decían en otras entrevistas trata de conectar con los jóvenes y eso es bien especial porque en el video también vemos eso, pero también hay algo bien particular y es la música popular en donde encajaste de manera maravilloso, quiero saber que te ha dicho la gente, como te sientes con esta canción. Yo creo que mira, Dios que siempre guía nuestras vidas, nuestros caminos, nos dio la canción perfecta, sobre todo para esta transición de Fanny porque venimos de tropipop, de balada entonces Fanny de una otra manera estaba como buscando donde me acomodo dentro de la música popular que tiene tantas variaciones, pero llega Pacto de Olvido y esto como que le marca una pauta Fanny para ella seguir su carrera, entonces tiene la comodidad de ser de regional, de ser popular, pero tiene también ese tinte de Fanny, de esa alegría, de esa movención en escenario porque ella es mejor dicho súper versátil en el escenario, entonces esto marca un punto de partida para ella de aquí en adelante, como listo, ya me voy por este camino, es lo mío y ya, o sea, yo lo que más felicidad me da es que ella sea feliz con su proyecto con Pacto de Olvido porque pues yo he grabado más de 100 canciones de música popular, grabé donde Vicente Fernández, Rancheras, Regional, pero esta es una regional moderna donde encaja Fanny, mejor dicho, perfectamente, o sea, es como si la canción fuera de Fanny. Sí, exacto, es una buenísima canción, ya tienen que empezar a agregar a playlist Pacto de Olvido, disponer en plataformas digitales, a visitarlas en sus redes sociales, ¿ya le propusiste algo de Tropipop a Arelis? No exactamente de Tropipop, un camino juntas, siempre, donde la amistad prima, pero sobre todo también el respaldo entre las dos, la confianza, la transparencia y ese mutuo interés de que nos vaya bien a las dos, entonces yo creo que una historia muy bella. Cuando la vida te regala un amigo, te regala un tesoro, lo digo porque mi mejor amigo, que era Jorge Luis Ortuda y murió, cuando Jorge murió yo, y Dios mío, fue para mí como enterrar un hermano más, un familiar más, entonces cuando la vida te regala un amigo de esos que están en las buenas, en las malas, de los que te dan un consejo, te hablan de Dios, los que quieren lo mejor para ti, es algo muy lindo y este año Dios me regaló la amistad de Fanny y yo espero no defraudarla y espero acompañarla en este camino que ya viene hacia el regional, porque yo la visiono muy grande en este género. Va a ser maravilloso, así que amigos y amigas ya saben rápidamente porque se nos acabó el tiempo, que se viene para ti, chisme, necesito chisme. Chismes, bueno estamos haciendo una canción muy poderosa de una serie muy conocida y muy grande en México con Daniela Romo y con Pati Cantú, que también es dentro del género y eso me ha encantado. Regional un poquito más. Claro, es como Dios empujándome hacia allá, sabes, con oportunidades hermosas, viene otra oportunidad de la que me ha hecho parte también Arelis, un proyecto que después les contamos, maravillosísimo, vienen versiones de mis canciones en regional, yo creo que viene un camino bien bonito de exploración y de conocimiento mío, porque a veces te castras en cosas y creo que ha sido un descubrimiento para mí inmenso el poder interpretar estas canciones que son tan bonitas y oírlas en mi voz y sentirme como que wow, me siento bien, entonces estamos arrancando un camino que sé que me va a gozar muchísimo. Sí, sí, mi amor, rápidamente, ¿qué se viene para ti? Bueno, ahorita muchos conciertos, pero también estoy en un proyecto muy grande de México, que es como mi próximo lanzamiento, del cual también hice parte a Fanny, porque es un álbum con muchos artistas grandes de Latinoamérica. ¿Con quién? Es un proyecto muy lindo, esperemos que llegue. Y tengo varios feeds también, incluso lo que a mí me sorprende y que Dios está haciendo una transición conmigo es porque son artistas de pop. ¿Con quién? Yo grabé con Andrés Cepeda, mira, grabé con Fanny Lugra, con Juan Fernando Velasco y ahorita vengo con varios artistas. ¿Quién? ¿Por qué no? Vas a amar, el feed solo te digo. Seguramente, seguramente, seguramente lo vamos a amar, así que ustedes pendientes a mi gente 3.0 en donde se van a enterar de todo. Yo los despido, pero no me puedo ir sin que estas damas nos canten un pedacito. Ya me voy, soy Roló Geek, nos vemos en la próxima. Chao pues, mis amores, ahí les dejo. Este pacto de olvido, tú sabes que no tiene sentido. ¿De qué sirve estar separado si tú piensas en mí? Y yo sueño contigo. Este pacto de olvido. Amor. Dime dónde y cuándo romperlo. Ya dejemos que arde este fuego, ¿qué más puede pasar si corremos el riesgo? Mi gente, 3.0. Un fuerte abrazo. Vayan a todas las plataformas para que vean Pacto de Olvido. Vayan y nos dejan su comentario. Los queremos mucho. Gracias. Gracias.